Por decirle que me recibiera, te vi muy nerviosa Lupe, no tienes por qué estar nervioso, somos amigos, te quiero y he estado aquí siempre, tu familia te lo puede decir, tu mamá te lo puede decir, tus hijas a quienes también no he tenido el gusto de conocerte lo pueden decir, creo que lo hiciste muy bien, creo que resististe como los grandes y aquí estuvimos todos, todos los que te queremos afuera, soportando también y apoyándote y nada, qué gusto poder saludarnos a los dos. Pobrecita, ya le agucharon la lengua Lupe, ya lo mames, le comieron la lengua a los ratones, qué pasó Lupe, no esperabas verme por aquí, no, no, yo la verdad dije yo, pero es que yo no le sé mover a esta onda, o sea, mucha gente piensa, oye, ahí está, en vivo, estamos en vivo, señores, con Tali García, tenemos a Lupillo Rivera en Instagram, arroba el show de violín en vivo, en vivo, y en la radio en vivo, y en el podcast, el show de violín, está en la casa de violín, señores, de los más famosos, que telemundo. ¿Qué pasa? Y todo puede ser en el show de violín, anything can happen en el show de violín, ay no, you know what I mean. Hola, hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes, qué gusto estar con Cerebro de nuevo reunidos juntos, otra vez, por primera vez después del show. ¡Wow! ¿Qué pasa, Lupillo? ¿Por qué te sorprendes? Si sabes que muy bien todo puede ser en el show de violín. Siempre, siempre, Pioli, siempre me agarras descuidado y me agarras en curva siempre, pero pues ahí estamos, hay que aguantar. Oye, violín no tiene nada que ver, Lupe, no tiene nada que ver, Pioli, yo estaba grabando unas historias, preciso estaba hablando de ti, cuando llegó mi mejor amiga, me dijo, oye, Lupe está en live, y dije, no, esta es la oportunidad de saludar a mi amigo y de saludar a Piolín también. Ay, hija, este, Lupillo Rivera, babuchón, ella también estuvo en la casa de los famosos, pero te pone nervioso, viejón, te pone nervioso porque tienes miedo que yo te la quite o que yo, este, ten más guapo, que tuvo que transar. Qué bárbaro eres, Piolín, así ya no juego, ¿eh? No, mira, lo que, lo que, lo que sí, este, no me he metido a ver muchas cosas de que, de todo lo que se ha dicho, ¿no?, de Lupillo Rivera en la casa de los famosos, ¿verdad?, pero lo que sí puedo decirle a toda la gente y a todo el público es de que yo conocí a Tali en la casa de los famosos, miré cómo todo el mundo, todas las mujeres se le echaron encima y la estresaron y pasaron muchas cosas dentro de la casa y dije, yo, ¿sabes qué?, esta muchacha está en una mala posición y yo dije, yo, ¿por qué no ayudarla, no?, platicamos, empezamos a conocernos, es de Hermosillo Sonora, mi mamá es de Hermosillo, empezamos a hacer el reencuentro de muchas cosas, ¿no?, entonces, poco a poco empezamos a platicar y conocernos, ahí en la casa de los famosos, adentro de la casa de los famosos, las cosas pasan así, o sea, es bien rápido, entonces, en una hora platicas con ella y la siguiente hora es otra plática, entonces, en la siguiente hora es otra plática, entonces, va muy, va muy acelerado y tiene uno que ir ahí, ¿no?, entonces... Creo, creo que lo que Lupe trata de decir, Piolín, es que allá adentro todo se vive de maneras muy diferentes, es muy intenso, allá adentro solo te tienes a ti mismo y a las personas con las que congenias, y vamos a ir directo al grano porque sí, quiero aprovechar que ya lo preguntaste e hiciste la broma, Lupe y yo creo que construimos una amistad de verdad, él está muy nervioso, pero yo no, yo ya llevo tres meses afuera enfrentada a toda esta realidad que él no sabe también que ha vivido, ¿no?, o sea, que nos ha perseguido, por decirlo así, estos últimos tres meses, pero yo siempre me sentí muy orgullosa de decir, Lupe se convirtió en un amigo, Lupe es un señor a quien yo admiro y respeto profundamente, y le digo, señor, por eso, no por otra cosa, él se ganó mi cariño, mi confianza, y es muy desafortunado, ¿no?, o sea, porque ambos tenemos una familia que nos esperaba con muchas ganas afuera, y yo creo que vale la pena mencionar que uno entra con un fin a ese tipo de programas, y cuando sales y descubres la verdad que hay detrás de él es muy duro, yo pienso que es muy rápido también para que Lupe pueda asimilar tres meses, ¿no?, de información, pero yo estoy aquí, amigo, también para decirlo por ti y para sostenerlo, que somos grandes amigos y que mientras tú quieras eso va a ser así siempre. Ayer platicamos brevemente y yo solo tenía esa pregunta para Lupe, ¿no?, oye, nuestra amistad sí fue honesta, si fuimos de verdad, la respuesta fue sí, so that's why I'm here, para hacerte segunda, baby, no tienes nada que ocultar y nada que avergonzarte tampoco para mí, o sea, te mostraste como tú eres con tus cosas buenas y malas, todos tenemos imperfecciones, y es de valientes dar la batalla por cuatro meses que te aventaste y sin querer pretender nada que no se hace. Oye, pero es que está cañón, o sea, entrar ahí tienes que defenderte de todos lados, o sea, está como meterte a un mar con tiburones, ¿no?, y tienes que defenderte y tirar para acá y tirar para allá, entonces es parte de ese proceso, ¿no?, de entrar a un reality show, y es lo que ustedes vivieron, pero sí, mucha gente admiró, mi amor, tu decisión también por proteger a tu hermosa familia, que es lo más importante, ¿verdad? Estaba diciendo Lupillo Rivera ahorita, ¿no?, sabes que ahora, como todas las familias se tienen problemas, pero ahora vengo con la intención de poder buscar la manera de decir, hey, tenemos problemas en la familia, pero tenemos que buscar la manera de poder decir, ¿sabes qué te hago para decir que te amo, carnal?, o sobrina, ¿no? Claro. Precisamente, Lupillo Rivera. ¿Mándame? Lo que estabas diciendo tú, Lupillo Rivera, que no sé. Y lo que pasa es que mi equipo de trabajo me ha dicho, ¿sabes qué?, está pasando esto, pasó aquello, pasó acá, pasó... Y hay muchas cosas muy mal dichas, cosas que no fueron ciertas. Yo siempre supe que Tali tenía su familia, que Tali tenía a su esposo, sus hijos, y yo sabía que eso era una desesperación para ella dentro de la casa. A ella también le presenté el aceite ungido, y ella le gustó, y ella ganó varias veces por el aceite ungido, y empezó a creer en esas cosas. Entonces, y eso la apaciguaba un poco en sus desesperaciones. Y a mí me gustaba decir, oye, ¿qué a todo dar, no? No hubo más que eso. Tali y yo... Lupe, pero es que se han inventado de todo, Lupe. No sabes las cosas que han dicho, que tuvimos que ver allá adentro, o sea, cosas terribles. Allá adentro... Gracias por finalmente también confirmarnos tú, que pues no fue así. Te lo agradezco de todo corazón. Allá nosotros, allá adentro, Piolín, este... No podías, este, agarrarle la mano a una muchacha y decirle, mira, este, aquí tienes la amistad, yo estoy aquí para platicar, para quitar cualquier inquietud, si te puedo ayudar. Yo soy un viejo de 52 años, tú eres una muchacha de 25, y yo puedo hablar contigo y enseñarte las cosas de la vida. Ya cuando tú le agarras... Ya cuando le agarras la mano a una muchacha, ya la gente acá afuera dice, no, pues ya, son novios. Y otro dice, no, pues ya, ya está embarazada, ya cuando sales del reality ya tiene gemelos. Sí, 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 no. Impresionante, de verdad, o sea, la capacidad. La gente, pues tú sabes, o sea, eso es lo que esa gente tiene en su mente, la pura maldad, las puras cosas así. Y son cosas que nosotros, como te digo, el momento que estuve con ella o el tiempo que estuve con ella, disfruté, le enseñé cosas, me enseñó cosas, y mucha gente decía en el reality, es que nosotros mirábamos que tú le ayudabas, Lupe, y así el otro, y los paré y les dije yo, ustedes no saben que a lo mejor era al revés, ni ella sabe que a lo mejor ella me estaba ayudando a mí. Entonces, eso nunca se lo preguntaron, y es cuando todos se quedaron... Lupe, ¿y sabes qué? Te voy a hacer una invitación a ti y a todo el público de Pelín, y a toda la gente que está viendo este live. No podemos juzgar al público, mira que nos han dado duro a ti y a mí, Lupe, pero a mí me gusta rescatar que no puedes juzgar a un público que también solo le han mostrado una parte de la historia. Si tú al público solo le enseñas a Talía Lupillo jugando billar, y con la copita de vino, y todas las veces que festejábamos, que nos abrazábamos, que nos sonreíamos, porque a ver, el 90% de mis amigos, Pelín, Lupe, tú no lo sabes, pero ahora te lo estoy contando, son hombres. Yo no le tengo miedo a los hombres, ni creo que tú por estar cerca de un hombre o tener un amigo que te...